¡Ahí nomás! ¡Este es la bandera! ¡Ahí nomás! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Haciendo la Virgen María recogida en su celda. Nueva detrás, oh Señora, nueva de San Bésar, que a tu revojo Jesucristo lo lleva a crucificar. Viernes Santo, Viernes Santo, Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Si no me crees, lloran las almas de esa ventana, y verán lo en procesión, todo bañado de sangre. Viernes Santo, Viernes Santo, Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Pasa, pasa, hijo mío, pasa, pasa tus dolores, pasa, pasa tus dolores, será por tus criaturas. Viernes Santo, Viernes Santo, Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. Viernes Santo, aquel día cuando la Virgen María recogida en su celda. ¡Vamos! 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 ¡Ahi es! ¡Ahí nomás! ¡Aquí se ha quedado atrás! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!